Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alfis te me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu caula, tal vez otro morrión caiga, pero dale. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu caula, tal vez otro morrión caiga.